¿Qué es la reunión interinstitucional? Una reunión interinstitucional. Concluimos con la autoridad del hospital y la referente epidemiológica, la doctora Adriana Bueno, donde intercambiamos una serie de inquietudes, pautas que se están trabajando para esta probable epidemia o pandemia dentro de nuestra provincia del coronavirus. Se respondieron las preguntas y las inquietudes de ambas instituciones y, bueno, acordamos medidas para trabajar en común. En dengue la situación solamente tenemos dos casos confirmados. Esos dos casos son personas que están bien establemente, bien compensadas, le llamamos nosotros, en su domicilio con las medidas de aislamiento domiciliario. Cuando digo aislamiento domiciliario es la fumigación a la vuelta de la casa en control de vigilancia epidemiológica, con el asesoramiento para el descacharreo y la eliminación de todos los reservorios de agua para el vector, que es el mosquito. En relación al coronavirus todavía nosotros no tenemos en Tucumán ningún caso confirmado o ningún caso positivo. Tampoco en Concepción tenemos ningún paciente en aislamiento ni internado por sintomatología sospechosa de coronavirus. Lo que sí tenemos son personas aisladas con indicación de aislamiento domiciliario por haber tenido el nexo epidemiológico, es decir, que hayan venido de algún país donde está circulando el coronavirus. Nosotros tenemos todavía un índice bajo de consultas, aproximadamente 20 consultas, en lo que se llama consultorio de febril, que son consultorios específicos para este tipo de sintomatología. El hospital además cuenta con una terapia intensiva de 8 camas y 8 respiradores. Y tenemos dos salas de aislamiento, también ya están listas en caso de necesitar, con 15 camas para mujeres y 15 camas para varones. Eso es en adultos y en niños. También tenemos consultorio de febril y tendremos un lugar para internación para niños, entre 4 y 5 camas para aislamiento y después la sala común para los niños. Estas reuniones entre distintos sectores que convivimos, en este caso en la ciudad de Concepción, fue altamente productiva. Yo en lo personal me llevo una muy grata sorpresa con el conocimiento del señor Intendente de las medidas que hay que tomar y que las ejecutó. Porque esto de hacer los decretos municipales necesarios para el cierre, no es cierto, de todo lo que son los bares, restaurantes, suspensión de todas las actividades municipales, culturales, deportivas, reuniones. Es una colaboración extraordinaria y habla de que no solamente hay que conocer las medidas, sino también tener la capacidad de ejecutar los instrumentos necesarios para que se cumplan. Hemos hablado de dos aspectos. Por un lado, lo que es toda la tarea y la readecuación en la función del Hospital Regional de Concepción para tratar de prepararnos para morigerar, para mitigar, para que el daño sea lo menor posible de lo que sabemos que va a ser inevitable, que es la llegada del coronavirus ya que circule en la población. Que todavía no se documentó, que todavía no hay casos positivos en Tucumán ni en Concepción hasta este momento que estamos haciendo estas declaraciones. Pero que es algo muy dinámico, pero sabemos que lo vamos a tener. Entonces, por un lado, explicarle cómo hacemos y a la población le decimos que si tiene fiebre, que concurra por la guardia del Hospital de Concepción, que nosotros ahí tenemos un consultorio especial para los pacientes que padecen fiebre y que también es importante tener en cuenta que no solamente tenemos que pensar en el virus corona, sino también en todo lo que es esto de la transmisión del dengue, donde la lucha fundamentalmente es contra el vector, o sea, contra el transmisor. Ese transmisor, ¿cuál es? Es el mosquito. Y lo que necesitamos es que la gente en este momento, para el coronavirus, se quede verdaderamente en sus casas. En el aire no está el virus. El virus lo vamos a transmitir cuando tenemos el contacto con una persona a menos de un metro. Por eso es que no tenemos que besarnos, no tenemos que saludarnos, no podemos compartir el mate. Y estas medidas, que son distintas a todas las costumbres que nosotros tenemos, son las esenciales para evitar lamentar pérdidas irreparables de nuestros propios parientes, de nuestros propios vecinos, de nuestros propios amigos, porque acá nos conocemos todos. Evitemos rumores, distorsiones, miedos que no deben existir, y para que actuemos cuando tengamos que actuar. Las recomendaciones, primero, es que no tenga pánico, que lea, que escuche, que pregunte. También tenemos que dedicarnos, dedicarnos, es aislarnos, es evitar las conglomeraciones, es evitar el hacinamiento, es evitar el contacto humano innecesario, porque como les dije, si no hay contacto de persona a persona, la enfermedad no se transmite. Quedarse en casa es fundamental en estos momentos.